Con la llegada de iOS 14 y todos sus cambios y actualizaciones, mucha gente está teniendo problemas con sus dispositivos, incluso con las nuevas versiones para iPad, Apple TV y el resto de productos de la manzana. Así que aquí os traigo una herramienta y un pequeño tutorial para solucionar problemas como quedarte con la pantalla en blanco o negro con el logo de Apple, quedarte en una pantalla de carga o que directamente no se encienda tu dispositivo. Si estás teniendo algunos de estos problemas, iPhone atascado en modo de recuperación, en una pantalla de carga, en el logo de Apple, con la pantalla bloqueada en negro o blanco, si no se enciende por completo el dispositivo, está congelado o se reinicia continuamente, tienes problemas de restauración o actualización o problemas con Apple TV o iPad, estás en el lugar indicado. Os presento Fixpo, esta es una herramienta segura y muy fácil de usar. Si tenéis algún problema de los antes mencionados, id directamente al primer enlace de la descripción y empezad a descargar el programa, porque estoy seguro que va a tener vuestra solución. Para arreglar estos problemas, tendremos que iniciar el programa y escoger una de estas tres opciones. El modo estándar, el modo avanzado y una opción para salir o entrar en el modo de recuperación. Para problemas simples, como pantalla blanca o negra, atascado en el logo de Apple, pantalla congelada y etc., utilizaremos este modo, el estándar. Únicamente tenemos que seleccionar este modo, conectar el iPhone mediante el cable USB, si es el que te viene con su propia caja o mejor, darle a Continuar y aquí automáticamente te saldrá el dispositivo que está conectado, igual a su versión del sistema operativo. Comprobarás que está correcto y le das de nuevo a Continuar. Aquí empezará a descargar la última versión del sistema, así que depende de tu conexión a internet, tardará más o menos. Normalmente serán entre 1 o 2 minutos. Una vez descargada, solo nos hará falta dar a Iniciar. Y seguir los pasos que te salen en pantalla. Normalmente será dar a Iniciar el proceso, pulsar el botón central y el de bloqueo, o en caso de ser del iPhone X para adelante, los dos botones de volumen y el de bloqueo. Y finalmente dejar que se instale el sistema. En este modo, os recuerdo que no va a borrar absolutamente nada de tu dispositivo, ni aplicaciones, ni fotos, ni nada. Así que una vez te salga esta pantalla, ya tendrás el móvil perfecto, y al pasar unos segundos se encenderá. Pongamos que el problema en tu dispositivo es más grave de lo que pensabas, y que tras haber hecho todo el proceso anterior, sigue sin iniciarse o sigue congelado. Para esto, tienen el modo avanzado. Con este modo podrás hacer una restauración completa. Esta vez, sigue perdiendo todos los datos. Este modo también sirve para en caso de que hayas perdido la contraseña, pero sigo recordando que con este modo te quedarás con el dispositivo como si fuera nuevo de fábrica. Los pasos a seguir son exactamente iguales que en el modo estándar, y de la misma forma te saldrán en pantalla. En caso de que se te haya quedado el iPhone o iPad en esta pantalla, simplemente tendrás que conectarlo al ordenador, seleccionar el tercer modo y clicar Salir del modo de recuperación. Tras unos segundos se reiniciará y ya tendrás tu dispositivo en perfecto estado, obviamente sin haber borrado absolutamente nada. Por cierto, por la llegada de iOS 14, en su página están haciendo ofertas y regalos. Al pulsar el enlace que pone Regalos en la descripción, se os abrirá esta página donde podréis seleccionar hasta 3 iconos y cada uno de ellos te ofrecerá regalos y ofertas distintas. Hay hasta tarjetas de Amazon con dinero real para gastárselo en lo que quieras, así que no sé qué esperas, tienes el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!